Hola, buenos días mis Curlis. De nuevo con vosotras vuestra bloguera CurlyMange.com, ¿vale? Yo soy Carmen Mange, soy la creadora de la página web CurlyMange.com y del blog CurlyMange.com, ¿ok? Y del canal T con Curly Mange, que ya sabéis que está en YouTube, pero también podéis verme en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Tumblr también. Y hoy vengo a hablaros de qué, de esto, de este producto. ¿Y qué es esto? Esto es un sobre de henna, ¿vale? Henna. Y se llama henna Amur's Black Henna Isar Das Amir Chan, ¿vale? Esta es la henna, ¿ok? ¿Qué me gusta de esta henna? Como os hablaba en el anterior vídeo en el que os contaba que las cosas más importantes para tener un pelo sano es conocer tu pelo, ¿vale? Conocer los productos que le van bien a tu pelo, ¿de acuerdo? Y luego, la otra cosa era aplicarte esos productos que le van bien. Segundo, descubrir el tinte que le va bien a tu cabello y aplicarte ese tinte. Pues, en mi caso, yo descubrí que la henna era el mejor tinte que le iba a mi cabello. ¿Y qué es la henna? La henna es un tinte vegetal que ya se hace muchísimo, hace muchos siglos ya, que las mejores hindú utilizan tanto para tener ese pelo como para hacer tatuajes en la mano. De hecho, cuando se van a casar, siempre se hace tatuajes en los pies y en las manos, ¿vale? El tatuaje en la henna tiene una duración de varios, de creo que una semana, así, y se va lleno con los lavados, al igual que el tinte. ¿Qué me gusta de este tinte en este caso? Pues, me gusta primero que ya viene preparado. Lo que significa que ya no tengo que matarme mezclando con aceite, no sé qué, sino simplemente echarle lo que es en el bol. Si quiero echarle un poco de aceite para que esté más hidratado, echarle un poco de aceite y aplicármelo. Estos son los puntos más importantes. Dos, viene en un sobre. ¿Ves? Así, sacas del sobre, el contenido está aquí dentro, lo voy a sacar. Aquí viene dentro, ¿vale? De este sobre. Y dentro de este sobre, al abrirlo hay otro sobre, que eso es para protegerlo, para que no se ponga, no se estropee pronto. Por lo tanto, te va a durar muchísimo tiempo. Otra cosa que me gusta de esta jena, es que viene en un paquete en el que vienen cinco sobres como esto. Entonces, a mí, por ejemplo, depende de la cantidad de cabello siempre, a mí me ha servido para tres puestas. Dos de poner normal y una de retoques. Que en mi casa me retoqué la parte de delante, cogí un poquito de jena, pero estoy segura que para tres puestas, tres meses o cuatro meses me hubiera durado, ¿vale? De hecho, sí, me hubiera durado. Y lo que más me gusta también es su precio, precio y calidad, ¿vale? La calidad es muy buena y el precio también es muy bueno. Cuando me lo pongo, no me reseca mucho. El reseca lo tengo como la jena, pero bueno, luego te echas en mi casa, como me he hecho, pateca de carité para afianzar el cabello y ya está. Y luego, después de aplicarte la jena, ¿qué haces? Pues te la lavas normalmente. Yo me aplico la jena esta mañana, para que podáis ver el color, los voy a enseñar un poquito. Luego ya hablaremos de cuánto me ha crecido el pelo, pero me puse la jena esta mañana y luego me lo lavé, me lo lavé con un champú y después me apliqué un acondicionador, que ya es la res acondicionador, que ya hablamos la otra vez también, ¿eh? Y que lo tengo por aquí, no sé si lo tengo para enseñaroslo. Bueno, no lo tengo por aquí, pero ya hablamos que esa es la de la gama olivoy, ¿vale? Que ya hablamos de esa gama que era como natural. Y después de eso, pues simplemente lo que he hecho ha sido peinarme el cabello bien y echarme manteca de carité, pues para que el pelo no estuviera seco. Eso es lo que tengo que deciros. ¿Y qué más he encontrado de esta jena? Pues lo que he encontrado también es que tiña muy bien. Tiña, o sea, cubre fantásticamente bien. No es como otras que te la pones y parece que cubre, pero luego no cubre. Cubre súper bien y luego es fácil de quitar. Porque yo me, fíjate, yo me la he puesto sin guantes y no tengo apenas, o sea, me la he lavo con jabón y ya está, ¿sabes? No tengo así grandes manchas ni nada. Y otra cosa también que me gusta de esta jena es que dura muchísimo en el pelo. Normalmente algunas jenas con cuatro lavadas ya se te van, pero esta, por ejemplo, me ha durado muchísimo. Me ha durado pues tres o cuatro o cinco lavadas y en la jena se guía mi cabello. Así que esta jena la voy a vender yo en mi página web en curleymangue.com, ¿vale? Ya os diré cómo lo voy a hacer. Pero si alguna está interesada también de momento me puede enviar un e-mail, me envía la cantidad que sea y yo se la compro, ¿vale? No es muy cara. Ya voy a ponerle el precio lo que es en la tienda online y ya está por si queréis pedirla. Es mucho más rápido, ¿ok? Porque yo hasta la he traído de la isla, ¿vale? Así que tengo un destruidor, pero... Tengo un destruidor, pero tarda un poquito, pero la he traído de la isla. Así que si queréis esta jena, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Contactáis conmigo, me pasáis la transacción y yo os hago el pedido, ¿vale? Y nada. Y si no, intentad ver cómo la pongo en mi tienda online, ¿ok? Un besito y hasta luego. Y espero deciros que es estupenda. Vale, chao. Gracias. Gracias. Gracias.